Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y voy hoy a enseñarle algo que quizás ya no conoces, o quizás sí conoces. Pero para mí es una cosa bien importante, porque estamos en un tiempo, en los últimos días, de apostasía. Cada fin de semana, cuando predico, me gusta poner esto, el perfil de la Biblia. ¿Dónde estamos en este tiempo? Estamos aquí, estamos aquí muy cerca del rapto de la iglesia. Aquí está el tiempo de la iglesia. Aquí en el Antiguo Testamento es la ley. Oh, puse en inglés, perdón. La ley. Entonces, estamos nosotros aquí, y el apóstol Pablo dice que en los últimos días será un tiempo de apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Caer de la verdad. Apartar de la verdad y entrar en el engaño. Y hay una cosa que tengo que enseñar hoy, y para mí es un poco triste. Pero muchos hoy en día están muy engañados. Y yo no quiero que nadie sea engañado. Yo quiero desengañar. Yo quiero enseñar la verdad. Aunque que algunos quizás no quieran, yo necesito decir la verdad. Entonces, hoy voy a hablar de este tema. ¿Por qué no uso yo la Biblia 1960, Reina Valera? Yo sé que hay muchos hermanos que sí tienen. En todos lados se venden la 1960. Pero yo no lo uso. Yo no quiero a esta versión. Porque a mí es una perversión. He estudiado mucho por casi 20 años. Esta Biblia. Y yo veo que es una Biblia muy, muy corrupta. Tiene muchos errores y problemas. Y yo le voy a dar toda la información. Espero que tienes una mente abierta. Que escuches bien a la verdad. Para que puedas recibirlo. Para mí la cosa más importante que todo es la palabra pura de Dios. He enseñado yo en internet varias veces de las dos líneas de textos de la Biblia. Y la Biblia dice en Actos o Rechos 11.26. Dice que en este pasaje de escritura que los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Lo tienen aquí en inglés, perdón. Pero Antioquía. En Antioquía. Y en Jerusalén es donde estaban los judíos. Y en Romanos 3.2. Dice que los oráculos de Dios, o sea, la Biblia fue dado a los judíos. Entonces, si quiero yo buscar la palabra pura de Dios, ¿dónde se encuentra? Según la Biblia misma, el texto bizantino es el texto recibido. El textos receptos. El textos receptos del Nuevo Testamento viene de esta zona. Y de Jerusalén viene el texto hebreo. El hebreo masorético. Allí es donde viene la Biblia, según la palabra de Dios. Según la Biblia misma. Pero hoy en día tenemos otra línea de textos. La línea de Alejandría. Todavía la tengo aquí de inglés, disculpe. Y de Roma. Un poco de diferencia, ¿verdad? Y hoy en día miramos los textos críticos. De aquí vienen los textos puros. ¿Ok? Oigan bien. Textos puros. Es de esta línea. Pero en esta línea son los textos corruptos. Los textos corruptos son los textos críticos. Y los textos críticos son los textos católicos. ¿De dónde viene la 1960? ¿De esta línea o de esta línea? Yo le voy a enseñar. Y yo tengo en inglés la palabra pura de Dios. Tengo en inglés la King James. Y la King James viene del texto receptos y el hebreo masorético. Yo tengo confianza en mi Biblia inglesa sabiendo que viene de los textos puros. Pero hoy en día en inglés tenemos otras versiones modernas que son perversiones. Que vienen de esta línea. Y que tienen problemas. ¿Qué tal de las 60? Bueno, antes de comenzar, vamos a 2 Corintios 2.17. Yo voy a leer de la valera 1602 purificada. La Biblia que uso yo porque está más en línea de este texto puro que la 60, ¿verdad? En 2 Corintios 2.17 leímos. Porque no somos como muchos, mercaderes falsos que corrompan la palabra de Dios. Antes como de sinceridad, como de Dios, delante de Dios hablamos en Cristo. 2 Corintios 2.17. El opuesto Pablo está escribiendo en su día y dice. En mi día hay gente que han cambiado la palabra de Dios. Han corrompido la palabra de Dios. Entonces él dijo. Pero yo no quiero esto. Yo no quiero una perversión de la Biblia. Yo quiero la palabra pura. Y hablar con sinceridad. Y hablar en Cristo. Mi deseo hoy es lo mismo. Yo no quiero la palabra corrupta. Yo quiero hablarte con sinceridad. Y yo quiero hablar en Cristo. Y decirle nada más que la verdad y la evidencia. Mi deseo no es atacar a otro. O hablar mal de otra persona en Cristo. ¿Verdad? Mi deseo es presentar la evidencia. Para que tú puedas decidir si esta es una versión pura de esta línea o no. Y si tú puedes ver la verdad. Yo pienso. Si tú amas a Dios y su palabra pura. Tú vas a cambiar. Tú vas a recibir lo que presento hoy. Según lo de Corintios 4.2. 4.2. Otro versículo. Mire lo que dice. Antes hemos renunciado a las cosas encubiertas de vergüenza. El opuesto Pablo dice que hay gente que han adulterado la palabra de Dios. ¿Qué significa? Hicieron cambios. Ahora no es una palabra pura. Es una palabra cambiada. Y Pablo dice que él no quiere andar con astucia. Él quiere dar la verdad. Hoy mi deseo es enseñarle la verdad. Un hombre misionero al mundo hispano. Con más que 20 algo años en el ministerio. Estudiando, aprendiendo, sabiendo todo esto. Es tiempo compartir contigo todo esto. Porque pienso que necesitas la verdad. ¿Ok? Entonces voy a dar mi testimonio. Yo gradué del Instituto Bíblico en 1998. Dos semanas después yo fui a Honduras como misionero. Y estoy ahí casi tres meses. En este tiempo yo hice lo que muchos hoy en día hacen. Yo fui a la librería cristiana y compré esto. La Biblia 1960 con la King James. O la Rey Jaime. Es una Biblia bilingüe. Y yo empecé a leer en estos casi tres meses que estuve en Honduras la primera vez. Leí todo el Nuevo Testamento comparándolo con mi King James. Y yo me quedé espantado, ¿verdad? Boca abierta. Porque había muchas veces que estuve leyendo. Y yo dije, ¡Wow! Esto no es igual que la King James. ¿Qué pasa? Hasta que había errores. Hasta que había mentiras. Hasta que la doctrina estaba afectada. Y yo dije, ¡Wow! No es igual. ¿Por qué? Entonces yo tenía que estudiar. Y pensar, ¿por qué? ¿Por qué cambia? La versión 60 de mi King James. ¿Qué está pasando? Bueno, entonces pregunté al misionero. Y él dijo, ¡Oh! Bueno, tenemos la 1909. La antigua. En aquel tiempo. Todavía existía la antigua. 1909. Y cuando yo leí la 60, yo dije, ¡Tenía problemas! ¿Por qué? Cuando leí la 9, muchas veces leía más cerca a la King James. No siempre, pero muchas veces cuando la 60 no estaba de acuerdo con mi Biblia de Rey Jaime o King James, la 9 sí. Entonces yo dije, ¿Qué es el problema? ¿Por qué está tan cambiado la versión 1960? Yo fui a la Sociedad Bíblica de Honduras y conseguí esto. Toda la Biblia de 1569 de Casiodoro de Reina. Es un facsimil de la 1569. También conseguí, ¡Uy! Me costó como 300 dólares o algo. Un facsimil de la 1602 de Cipriano de Valera. Por esto el nombre Reina Valera. Y cuando la 60 no leía con la King James, y tampoco la 9, usualmente estos dos estaban de acuerdo con mi King James, con mi Rey Jaime. Entonces yo pensé, ¿Por qué es que la Biblia más antigua está más de acuerdo con mi Biblia King James? La King James, en español King James podemos decir Rey Jaime. Algunos dicen Rey Jaime. La King James salió en 1611. Y estuve leyendo la 60, y estuve leyendo la 1569 y la 1602. Y estos estaban más de acuerdo con la King James que los demás. Entonces yo dije, ¿Cuál es el problema? Decidí investigar y empecé a investigar y estudiar y estudié la historia y escribí mi primer libro de este tema. Una breve historia de la Biblia en español por Roberto Breaker. Primero en inglés y traduje en español. Y en este libro yo empecé a mostrar los errores que vi y los cambios. Y empecé a hablar con otros diciendo, mire, ¿Puedes leer mi libro? Y yo visité a más de 200 iglesias bautistas. Tres años estuve yo visitando. Cada domingo, cada miércoles, cada, no cada, pero casi cada. A veces no tenía, pero traté a poner todas las reuniones que pude. Y visité 49 de los 50 estados en los Estados Unidos. Yendo a todo lado, predicando en muchas iglesias. Conocí muchos pastores y conocí muchos misioneros. Y yo pregunté a los misioneros, ¿Cuál Biblia usa usted? Oh, yo uso la 60. Y yo dije, wow, ¿Por qué? ¿Has leído? Ah, sí, he leído. Y yo dije, ¿Crees tú que la King James es la palabra verdadera de Dios? Sí, ok, ¿Por qué no está de acuerdo? Ah, bueno, y ni me querían hablar. Y yo dije, pero dime la verdad, ¿Es cierto? ¿Soy el único que lo vea? No, yo veo también que tiene problemas en las 60. Ok, ¿Por qué lo usa entonces? Y algunos aceptaron lo que estuve yo diciendo. Otros, uuuh, otros rechazaron mucho y se enojaron. Ah, ¿Por qué estás atacando usted a la Biblia en 1960? Yo digo, no ataco, solo cuestiono, solo pregunto, ¿Por qué es tan diferente que mi Biblia en inglés? Empecé yo a hablar de esto, y un hombre muy famoso, muy grande, entre los fundamentalistas, hizo su página en que él empezó a atacar. Bueno, que él dice que yo estaba atacando a las 60. Reina Valera 1602.org, ni idea si todavía existe, y esto era en 1990 algo. Pero aquí él dice, ellos atacando. Y él me puso como el número uno de los que atacan a la 1960. Pero yo no quería atacar nada. Yo solo quería cuestionar. Si es la palabra verdadera de Dios, ¿Debe leer con la Biblia en inglés? Y la pregunta es, contestada. Sí, 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 sí es la palabra pura de Dios, entonces sí debe estar de acuerdo con mi Biblia en español. Empecé a leer y estudiar más, y yo escribí otros dos libros, y después aún otro. Cuatro libros en total tengo yo escrito acerca del tema de la Biblia en español. Esto es uno. La historia y la verdad sobre la controversia de la Biblia en español. Lastimosamente no tengo en español esto solo en inglés. Otro, una breve muestra, o una breve, mirando brevemente a la reina Valera Gómez. Y yo vi que la Gómez tiene muchos problemas también. Y después escribí esto. La Biblia española es la Biblia española, su creación y los valientes hombres detrás de su traducción. Y esto sí está en español. Entonces yo tengo dos de mis libros en español, otro no, solo dos. Lastimosamente necesito traducirlos otros dos en español, si Dios permite. Pero estuve pensando, ¿y qué voy a hacer? Yo no quiero usar la 60. Porque yo veo que tiene muchos problemas. Entonces yo usé solo la 1909 en mi ministerio, por años. Aquí está la Biblia 1909 que usé yo, porque era más cerca y todavía disponible. Pero tenía problemas porque las librerías cristianas dijeron, ya no más, ya no más vamos a vender la 9, solo vendimos la 60. Y yo dije, yo no puedo usar la 60 porque yo veo problemas. Y yo voy a dar al fin de esto muchos versículos. Y donde están mal, donde enseñan error en vez de la verdad. Para que tú puedas ver que la 60 sí tiene problemas. No pueden negar esto. Entonces escribí mi libro primero, una breve historia de la Biblia española acerca de esto. Y empecé a repartir. Y algunos sí aceptaron, pero otros rechazaron. Y se enojaron. Y dijeron que van a usar esta versión y no importa que sí, tiene corrupción. Y yo dije, wow, esto no está bien. No está bueno rechazar la verdad y aceptar, pues, cosas feas. Entonces yo dije, bueno, yo no voy a usar. Yo voy a continuar en mi ministerio serviendo a Dios. Y aún más voy a estudiar y presentar la verdad. Y yo voy a enseñarle a usted por qué yo rechazo o por qué yo no uso la Biblia 1960, Reina Valera. Ahora, me gusta Reina y Valera, pero la 60 no es lo que dijo Reina Valera. Alguien ha cambiado. Y mirando a la base textual, yo veo que según los mismos que hicieron la 60, que ellos no usaron completamente los textos puros. Yo le voy a dar mucha historia. Yo he estudiado por años esto y yo quiero compartir. Algunos me han dicho, Don Roberto, no debes decir la verdad. ¿Cómo? Nunca debemos escuchar a uno que dice que no debemos dar la verdad. Ah, sí la verdad duele, pero hay que dar la verdad. ¿Ok? Había un hombre que se llamaba José Flores. José Flores era uno de los consultores en la 1960. Y yo compré su libro, el texto del Nuevo Testamento. Y yo voy a leer de su libro aquí en página 232. Publicado por Click, el texto del Nuevo Testamento. Este hombre confiesa cuáles textos usaron en la 60. Lastimosamente, no usaron todo esta línea. Usaron mucho de esta línea. Oiga bien a sus palabras. Un principio añadido a la lista primera del Comité de Revisión de la Reina Valera fue que... Donde quería que la versión Reina Valera sea apartado del texto receptos para seguir otro texto mejor. Y yo digo, ¿otro texto mejor? No, no hay texto mejor. Estos son los textos puros. Pero hoy en día, muchos eruditos, muchos son seculares y ni son salvos, han entrado en instituciones cristianas, en escuelas bíblicas, empujando el criticismo textual. Enseñando, oh, los textos mejores son los textos críticos. Y esto es el pensamiento de muchos hoy. Ah, los textos críticos son los textos puros. Mentira. Hay muchos errores y cambios y versículos que faltan en los textos críticos. Pero él dice, En apartar del texto de los receptos para seguir otro texto mejor, nosotros no volveremos a receptas. Ah, ¿no querían esto? Dice, El punto 12 de los principales de trabajo dicen, En casos de dudas sobre la correcta traducción de la original, consultaremos preferentemente La English Revised Version de 1885, La American Standard Version de 1885, Y la Revised Standard Version de 1946, Y The International Critical Commentary, El Comentario Internacional Crítico. Los textos críticos. Preferentemente, querían ellos. Y más que todo, La RSV De 1946. Ahora, Cuando salió en 1946, La RSV, Revised Standard Version, En inglés, Los que usan la King James, Rechazaron inmediatamente. Diciendo, Esta versión, Es tan corrupta, Que ataca, La diedad de Cristo. Y es cierto, La Revised Standard Version, Hasta hoy nadie lo usa. Porque muchos cristianos fijaron, Que tan corrupto es esto, Lleno de errores, Porque venía, De los textos críticos. Pero cuando salió, Esta versión, La 60, La 60, Usó preferentemente, La Revised Standard Version. Y yo, Empecé a investigar, Y yo dije, Wow, ¿Por qué? Cuando hicieron, La 1960, Se llama la 60, Porque, La Biblia entera, Fue imprimida, En 60. Pero, ¿Sabía usted, Que en 1995, Que en 1953, Ellos terminaron, En el Nuevo Testamento, Y llamaron, En el Nuevo Testamento, De lo que, Cerra la 60, Cuando termina, El Antiguo Testamento, Terminaron, El primer Nuevo Testamento, Y llamaron, En el Nuevo Testamento, De la 60, Esto, La versión, Latino, Latinoamericana, Aquí tengo, En mi mano, El Nuevo Testamento, De la 60, Imprimida, En, 1953, Terminaron, El Nuevo Testamento, Primero, Y imprimieron, Esto, En, Una edición, Bilingüe, ¿Y sabes, Que usaron ellos? La RSV, La Sociedad Bíblica, Americana, Estaba, Más, En favor, De los textos, Críticos, Y la versión, Corrupta, La RSV, Que ellos, Imprimieron, La edición, Bilingüe, Inglés y Español, Con la RSV, Y su edición, Nueva, Y aquí lo tengo, Huh, ¿Por qué? ¿Está buena la RSV en inglés? Claro que no, Porque viene de esta línea de textos, No de la línea perfecta, De la línea de textos, Buenos, Un día conseguí, Un catálogo, De diferentes Biblias, Y J. Mervyn Brineman, Editor de Harper Caribe, Dice de esta versión, En la 1960, Lo siguiente, La Reina Valera, Traducción 1960, En español, Se basa en el texto de los receptos, Ah, Ok, Dice que usaron el texto recibido, Pero aunque que usaron, Acabamos de leer de este hombre, Que preferentemente usaban, Los textos críticos, Y esta versión, Ah, Entonces, No todo, Y él continúa aquí, Sin embargo, Los editores de la 1960, Han tomado en cuenta, Algunos resultados, De obras nuevas, De comparación, Con los manuscritos, Más antiguos, Que han sido descubiertos, Cuáles son, El Vaticano y Sinaítico, Dos textos, Feísimos, Textos horribles, Llenos de errores, Esta comparación, De manuscritos, Se llama, Criticismo textual, Que dijo entonces, Que, Queremos nosotros, Los textos críticos, Y queremos introducir, Los textos críticos, En esta versión, Entonces, Es una confesión, Que la 60, No está basado, En los textos correctos, Los textos puros, De donde viene la King James, Ha sido cambiado, Con los textos críticos, Ah, Ya entiendo, Entonces, Por qué no está de acuerdo, Con mi King James, Ya, Ya entendí, Según el libro, De Ralph Earl, En la página 82 hasta 83, El libro se llama, Como nos llegó la Biblia, Él dice, Se afirma, Que en las revisiones anteriores, A 1909, Se introdujeron, Unos 60 cambios, De vocabulario, Y algún más de 100 mil, En asuntos ortográficos, Y en la revisión de 1960, Incluyen, Unos 10 mil, Cambios más, 10 mil cambios, Hechos, En la revisión de 1960, Más otros 60, Entonces, 70 mil cambios, Diferencia, Que lo de la original, Reina Valera, La 60, La 60, Cambió mucho, En su traducción, Cambió que, En favor de los textos católicos, En vez de los textos puros, Leímos, De Eugenio Nida, Y oye bien, Eugenio Nida, Yo voy a hablar mucho de este hombre, Un poco más adelante, Es un hombre malvado, Eugenio, Nida, Yo pienso que Nida es un jesuita, Pienso yo, Y la cosa para mi triste es, Que hoy en día, Llaman a la 60, La versión coronada, Como una corona, Ponen una corona, Sobre la 60, ¿Debe tener una corona, La 60? No, Porque no viene de esta, Línea de textos, Viene de otra línea, Yo veo que, Que está mal, Pero hoy en día, Muchos están usando, ¿Debemos usar los textos críticos? ¿Podemos tomar los textos críticos, Somos la palabra, Como la palabra de Dios? El hombre, Eugenio Nida, Confesó, En su libro, Diciendo, No obstante, En algunos casos, Donde el texto crítico, Es tanto preferido, Sobre el texto, Exceptos tradicional, El comité, Los que hicieron la 60, Hizo algunos cambios, Leves, Especialmente, Si tales cambios, No estuvieron en versos, Muy conocidos, Ay, Que engañoso, Está confesando, Este hombre, El presidente, De la sociedad bíblica, Americana, Que estaba atrás, De esta versión, Diciendo, Si hicimos muchos cambios, Con los textos críticos, Pero, En versículos, No muy conocidos, Ah, Entonces, Para engañar, Ah, Ok, Bueno, Ya entiendo, Entonces, Yo no estoy, De acuerdo, Y yo no uso la 60, Porque yo soy King James, Solamente en inglés, Porque yo he estudiado, Porque Dios usó la King James, Y porque es la Biblia pura en inglés, Porque viene de los textos puros, Los textos, Puros de Dios, Los textos críticos, Yo niego, Porque en inglés tenemos la RSV, Basado en los textos críticos, Lleno de errores, Ataques, Doctrinales, Contra la deidad de Cristo, Y todo, Y la 60, Preferentemente, Decidió usar, Los textos críticos, Eso es problema, Estoy en contra entonces, Porque no está basado, Completamente, En los textos correctos, Mezcló los textos corruptos, Segundamente, Estoy en contra de las 60, Por esto, Por su método, 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 De traducir, Ok, ¿Estaba bueno, Cambiar la palabra de Dios? Claro que no, Deuteronomio 4.2, Es una advertencia de Dios, No cambiar, Ni añadir, A la palabra de Dios, Pero ellos cambiaron, En más que 10.000 lugares, Proverbios 3.5, Dice que no debemos, Cambiar la palabra de Dios, Para no ser hallado, Mentiroso, Al fin de esto, Yo voy a mostrarle, Mentiras, En la 1960, Alguien, Pecó contra la palabra, Misma de Dios, Cambió, Y ahora, La Biblia tiene mentiras, Otro es, Revelación 22, 18, Y 19, Una advertencia de Dios, No añadir, Ni quitar, De la palabra de Dios, O Dios va a quitar su nombre, Del libro de la vida, ¿Por qué no? Fijaron, ¿Por qué no escuchaban, A estos versículos? Es que, Ellos no importaban, Pero, Yo no estoy de acuerdo, Con, La 60, Por su método, De traducir, ¿Cuál era el método, De traducción? Bueno, La idea, De una nueva revisión, De la Biblia, Estandarte, Reina Valera, Comenzó en 1950, Fue, La idea, De la sociedad, Bíblica, Británica, Y extranjera, Y la sociedad, Bíblica, Americana, Los dos, Se juntaron, Y ahora, Son conocidas, Como las sociedades, Bíblicas, En América Latina, Yo los llamo, Las suciidades, Y tú vas a saber, ¿Por qué? Porque ellos, Se juntaban, Con Roma, Yo les voy a mostrar, Esto, Poco más adelante, Pero dice, Estas dos sociedades, Bíblicas, Decidieron, Que abariguarían, Si había una necesidad, Necesidad, Para una nueva revisión, De la Biblia, Reina Valera, Comenzaron, Cortando, Hojas de Biblia, En español, Y pegándoles, En hojas, Más grandes, Luego, Les enviaron, A personas, De todas clases, A pastores, Altamente educados, Y a obreros, Que apenas, Podían leer, Y les pidieron, Que escribieran, En los márgenes, Todos los cambios, Que ellos sentían, Que deberían ser hechos, ¿Qué piensa usted? Vamos a tomar, La palabra de Dios, Y cortarlo, Quitamos, Páginas, ¿Y qué piensas tú, Que debemos cambiar? ¿Está correcto, Hacer esto? ¿Debemos hacer esto? Dios quiere, Que tomamos a su palabra, Y decir, Hey, ¿Qué piensas tú, Que debes decir? ¿Está correcto, Cambiar la palabra de Dios, Con la opinión del hombre? Cipriano de Valera, Dijo estas palabras, No es bien, Hecho, Confiar lo cierto, Con lo incierto, La palabra de Dios, Con la de los hombres, En 1602, Escribió esto, ¿Y qué están haciendo hoy en día? Lo opuesto, De lo que dijo, Valera, Están cambiando, Con las palabras de hombres, La palabra de Dios, Cuando uno toma la sesenta, Ni idea tiene, Si está leyendo la palabra de Dios, O la palabra de un hombre, Que ha sido añadido, Para mí es muy triste eso, Entonces ellos, Enviaron páginas, Cortadas, A otros, Preguntando, Ajá, ¿Y qué piensas tú? ¿Qué debemos cambiar? Recibieron más de 1700 páginas, Marcadas, Y listas de cambios propuestos, Con esta información, La sociedad bíblica, Decidió continuar, Con el proyecto, El jefe, De la sociedad bíblica, Unida en aquel tiempo, Fue Eugenio Nida, Él era el presidente, De la sociedad bíblica, Americana, También este hombre, Es el fundador, De la teoría dinámica, La teoría de traducir, No según lo que dice, Literalmente, Sino sólo, El mensaje, Del original, Esto permite al traductor, Ser intérprete, Del original, Y no un traductor fiel, De lo que literalmente, Dice, Este hombre, Eugenio Nida, Es un hombre, Que muchos dicen, Es muy inteligente, Yo creo que no, Yo pienso que es jazuhita, Es malo él, Fue a una universidad secular, Pero él era el jefe, Él escribió muchos libros, Yo tengo varios libros de él aquí, ¿Verdad? Eugenio Nida, Aquí está la Nida, Este significado, Y diversidad cultural, Este mensaje, Misión, Central, Translación por Nida, Pero Nida, Es un hombre malo, Porque él, Comenzó, La enseñanza, De la equivalencia, Dinámica, Equivalencia, Din, Dinámica, La equivalencia, Dinámica, No es, Lo que usaban todos, Por casi seis mil años antes, En traducir, Usábamos nosotros, La, La formal, Vamos a ver la palabra que uso yo, Este, La traducción, La, Traducción formal, La traducción formal, Es, Traducir, Las, Palabras, Lo que las palabras dicen, Debemos traducir, Entonces, Si yo tengo algo en español, Y necesito traducir en inglés, Yo traduzco, Palabra por palabra, Lo que dice, Para que el que lea en inglés, Está leyendo la misma cosa, Que el que lee en español, Y es lo mismo, Pero este hombre, Eugenio unida, Dijo, No, Esto no debe ser, No, Yo no pienso que está bien, Traducir las palabras, No, Debemos nosotros, Traducir el mensaje, Entonces, Para él, La palabra no importaba, El mensaje, Entonces, Según él, El que traduce, Es el intérprete, Y no debe cambiar, Palabra por palabra, Él puede decir, Yo pienso que lo que quería decir, Era tal, Y traducir según lo que, Él mismo piensa, Era el mensaje, ¿Qué hace esto? Pues, Esto hace al traductor, Dios, Ahora el traductor, Decide, Lo que quería decir, El original, Y puede cambiar, Completamente, Lo que el original dice, Esto es una enseñanza, Malvada, Diabólica, Muy fea, Porque puede cambiar, Yo quiero dar un ejemplo, ¿Ok? ¿Sabe por qué? La Biblia, Es nuestra carta de amor, Carta de amor, De Dios, Dios, Nos amó tanto, Que él murió en la cruz, Por nuestros pecados, Derramó su sangre, Y tanto que quería a nosotros, Él, Él dio a nosotros, Una carta de amor, La Biblia, Yo quiero enseñarle, Un ejemplo, De la equivalencia dinámica, Y como la equivalencia dinámica, Puede cambiar completamente, El original, ¿Ok? Esto va, Voy un poco largo, Pero quiero que tú puedes ver, Como esta enseñanza, Es diabólica, Que puede cambiar, Completamente, Lo original, Cuando estuve yo, En Honduras, Yo escribí, Cartas, A lo que era, Mi novia, En aquel tiempo, Después mi esposa, Laura, Mi esposa Laura, Y estuve yo, En Honduras, Y ella en los Estados Unidos, Y todavía, No éramos nosotros casados, Y yo estuve escribiendo a ella, Y yo escribí esto, My beloved angel, ¿Ok? Yo lo voy a poner en inglés, Después voy a traducir en español, I love you immensely, How much it hurts, ¿Ok? Then I cannot be with you, And then, Thy beauty shines, ¿Ok? Like the sun, And then, I am happy, I know you, Ok, Escribí yo esto, A lo que era mi novia, Ahora es mi esposa, Y yo escribí, Esta poema, Podemos decir, Por amor, De corazón, Inspirada yo, De corazón, Escribí, Palabras dulces, Porque era tan dulce a mí, Ella, Yo quería, Dar palabras dulces, De mi corazón, Entonces, En español, Traducido, Literalmente, Y esto se llama, Traducción formal, O literal, Literalmente, Esto dice, Mi, Mi, Querida, Ángel, Y yo quiero que tú lees conmigo, Y dígame, Si esto es muy bonito, ¿Verdad? Es una carta de amor, Mi querida ángel, My beloved angel, Te amo, Immensamente, Uh, Inmensamente, Ay, Que bonito, How much my heart hurts, Cuánto duele, Mi corazón, Cuánto duele, Mi corazón, Mi amor, That I cannot be with you, Que no puedo estar contigo, Que no puedo, Estar, Contigo, Y después, Tu, 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 Your beauty shines like the sun, Tu, Tu, Hermosura, Brilla, Como el sol, Y al fin, Yo puse, And I am happy to know you, Y me alegre, Conocerte, Inconocerte, Ok, Oiga bien, Que piensas tu, Bonito, Bueno, Traducido al español, Exactamente, Las palabras que uso yo en inglés, Tiene sentido, Y si mi esposa, No conoce inglés, Pues solo español, Ella va a decir en español, Oh, Me ama, Mi querida ángel, Te amo inmensamente, Cuánto me duele, Mi corazón, Que no puedo estar contigo, Tu, Hermosura, Brilla, Como el sol, Y me alegre, Conocerte, Ay que bonito, Que tal si ahora, Yo doy una carta, En inglés, Uno lo traduce, A español, Y después, Uno dice, Bueno, Aquí esta la carta, Y mi novia dice, Yo no puedo leer español, Alguien me puede traducir, Y un hombre dice, Yo puedo traducir, Pero el es uno que, En esta forma, Quiere, Traducir, No exacto, Y el dice, Yo voy a tomar en español, Y traducirlo, Entonces, El dice, Yo no, Yo no entiendo, Yo no, Yo no sé quién es que escribió, Y yo no voy a traducir palabra por palabra, Solo en mensaje, Entonces, El dice, Mi querida ángel, Bueno, Estimado, Mujer, Estimado mujer, Te amo inmensamente, He says, Él lo traduce en inglés, Esteemed woman, Esteemed woman, Ok, Esto está en español, Estimado mujer, Dice, Te amo inmensamente, Me gusta a ti, ¿Cuánto duele mi corazón? No me siento bien, I don't feel good, Feel good, Porque el mensaje es lo mismo, Solamente en diferentes palabras, Pero que importa, Él es el mensaje, La idea, No siento bien, That I cannot be with you, Que no puedo estar contigo, Que estoy, That I'm absent, That I'm absent, Que estoy, Ausente, Ok, Your beauty shines like the sun, Tu hermosura brilla como el sol, You're very white, You are very white, Eres muy blanca, Y me alegre conocerte, And I'm happy to know you, And I'm not sad, To know you, Y no estoy, Triste, En conocerte, Ok, Mire lo que tenemos, Y lo que quiero, Presentar, Es la importancia, De traducir, Correctamente, Las palabras, Traducción formal, Porque hoy en día, Enseñan, La enseñanza de Anita, La equivalencia dinámica, En que ellos dicen, No, No importa, Lo que dicen las palabras, El traducir, Puede traducir, Solo el mensaje, Y el puede decidir, Cual palabra quiere usar, Para dar el mensaje, No la palabra exacta, Ok, Yo comienzo, Diciendo, Mi querida ángel, My beloved angel, Pero el hombre dice, Ah, Pues en equivalencia dinámica, Estimado mujer, Ok, Esto estoy escribiendo, A mi novia, Ok, Ok, I love you, Te amo, Me gusta a ti, It hurts, Cuanto me duele, No siento bien, That I cannot be with you, Que estoy ausente, Your beauty sounds like, Eres muy blanca, I am happy to know you, No estoy triste en conocer, Ahora, Ha cambiado completamente, Lo que yo quería, Esto, Fue escrito a mi novia, Con mucho amor, Pero esto, Resuena como algo, Que yo voy a enviar, A mi mamá, Cuando viene el día de mamá, Mi mamá, Estimado mujer, Me gusta a ti, Y no siento bien, Cuando estoy ausente, Porque tu eres muy blanca, Y no estoy triste en conocerte, Mamá, Esto no es algo que escribo, A mi novia, Si mi novia, Recibe esto, Ella va a enojar, Y ella va a decir, ¿Qué? ¿Por qué me hablas así? ¿Ve la diferencia? Yo no estoy de acuerdo, De traducir, De este método, Pero esto es el método, Hoy en día, De cada traducción, Nueva de la Biblia, Todos hoy en día, En el mundo, Siguen a este hombre, Eugenio Nida, Y su forma de traducir, Equivalencia dinámica, Y que ellos dicen, Ah, No importa que se traduzca bien, No, Solo el mensaje, No importa, Si las palabras son iguales, Si importa, Porque esto es, Lo que mi esposa, Quiere escuchar, Mi querida ángel, Te amo inmensamente, Cuanto duele mi corazón, Que no puedo estar contigo, Tu armadura brilla, Como el sol, Y me alegra, En conocerte, Yo no escribo a mi esposa, Estimado mujer, Me gusta a ti, Y no me siento bien, Que estoy ausente, Porque tu eres muy blanca, Y no estoy triste, En conocerte, ¿Ve la diferencia? Gran diferencia, Si cambia, Esa forma de traducir, El mensaje, Pero ellos no importan, Los que hicieron la sesenta, Usaban la teoría de equivalencia dinámica, Entonces la sesenta, Está completamente cambiado, En muchos lugares, De la original, Por esto no leía, Con la King James, Que hizo la traducción formal, ¿Me entiendes? Quería enseñarle otra cosa, Había un hombre que fue, A este, Sur, Del pacífico, Y en el pacífico, Había un misionero, A una isla, Y llegó a una isla, Y empezó a traducir la Biblia, En el idioma, De los nativos, Pero él tenía problemas, Los nativos, Ni idea tenían, De lo que era, Un, Cordero, Él estaba traduciendo, El libro de Juan, Y él dijo, El Cordero de Dios, Que quita todos los pecados, De todo el mundo, Entonces este hombre dijo, Mire, Señor, Eugenio, Nida, Tengo problema, Aquí estoy yo, En esta isla, Y ni idea tienen ellos, De lo que es, Un cordero, Que piensa, Como puedo yo traducir, El Cordero de Dios, Porque ni existe, La palabra Cordero, Y Nida dice, Y cual animal tiene, Oh, Pues tienen puercos, Oh, Ok, Entonces Nida, Recomendió, Oigan muy bien, Poner, El puerco de Dios, El, El que, Él dijo, No, El mensaje es, Un animal murió, Y Cristo es un tipo, De un animal, No importa cual animal, Pues, El puerco, Porque ellos tienen, Puercos, El puerco de Dios, Entonces Nida dijo, Que está bien, Cambiar, Y poner el puerco de Dios, Y llama a mi Señor Jesucristo, Un puerco, Que mal, Vado, Aquel hombre, Que diabólico, Que malo, No, Usted me dice, Ah, Pero si no existe en el idioma, Esta palabra, Que haremos, Pues, Introducimos, De inglés, Lamb, O de otro idioma, Cordero, Y imprimimos la Biblia, Con una foto, De un cordero, Para que entiendan, Y aprendan, Jesucristo es el cordero de Dios, No el puerco de Dios, Que horrible, Este hombre, Y su teoría diabólica, Del diablo, Ahora, Yo no estoy de acuerdo, Con esta versión malvada, Por la meta, Por la meta, De traducir, Porque hicieron la 60, Porque querían que la gente, Tiene la palabra pura de Dios, Claro que no, Cuando estudiamos, A este hombre, Eugenio Unida, Yo dije, Que yo pienso, Que él es Jesuita, Porque pienso yo, Que él es Jesuita, De su libro, Entendiendo América Latina, De 1978, Nida dijo, Que hay tres razones, Que hicieron, La traducción de la 60, Por los siguientes, Tres razones, Decidieron hacer la 60, Según Nida mismo, Traducieron a 1960, Por, Número uno, La popularidad, 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 Creciente, Del movimiento, Ecomédico, Dirigido, Por la iglesia, Católica, Romana, Número dos, El liderazgo, De la iglesia, Católica, Romana, En resolver, Diferencias, Culturales, Y sociales, Y tercero, La renovación, De la beca, Bíblica, En transmitir, Principalmente, El mensaje, De la Biblia, Y de la proclamación, De las buenas noticias, Entre católicos, Es un hombre, Ecoménico, Ecoménico, Este hombre, Eugenio Nida, Dijo, Mi meta, De hacer esta traducción, Es que los católicos, Y los protestantes, Pueden juntarse, Podemos nosotros, Juntar, Con los católicos, En ninguna manera, Porque el catolicismo, Está muy en contra, De la palabra, Verdadera de Dios, Los evangélicos, Entienden, Los católicos, Tienen otra doctrina, Que no es bíblico, Tenemos que guardar, La palabra, Lo que esto dice, La única manera, Juntarse con los católicos, Es echar fuera la doctrina, No podemos echar fuera la doctrina, Pero según Nida, No, Está bien, Que echamos fuera la doctrina, Por esto, Usamos los textos católicos, Para que podamos unir, Yo no, Por esto, No uso la sesenta, José Flores, Otra vez, En su libro, La historia de la Biblia de España, Admite lo siguiente, Acerca de la mil novecientos sesenta, Oiga bien a José Flores, Esto pasó en España, Los grupos ecuménicos, De señor Tice, Y el padre, Padre es un sacerdote, El padre, Roberto Giscard, Paració en la televisión, Española, En mil novecientos sesenta, Y cinco, Querían dar dinero, A un pastor católico romano, Del editor, Para imprimir, Un millón, De nuevos testamentos, Ecuménicos, Los católicos, Querían, Un millón, Ejemplares de las sesenta, ¿Por qué? Simultáneamente, Varios sacerdotes, También, Compraron, El recientemente publicado, En mil novecientos sesenta, Reina Valera, Protestante Biblia, Admitiendo, Admitiendo, O confesando, Que es el preferible, Y que lo utilizarán, Para enseñar a niños, Durante el catecismo, O catecismo, Perdón, Entonces, Ellos estaban diciendo, Queremos la sesenta, ¿Por qué? Confesaron los católicos, Que la sesenta era, Según ellos, Mejor, ¿Por qué querían usar? Porque ellos entendieron, Ah, De los textos críticos, De los textos católicos, Hemos cambiado, Con los textos de nosotros, Entonces, Aceptamos, Así es, Mil, José Flores, También dice, En su libro, Las sociedades, Yo les digo, Suciedades, Las sociedades bíblicas unidas, Han tomado una vuelta, Hacia el movimiento, Ecuménico, Y redactores, Católicos, Y protestantes, Por último, Han encontrado, Los puntos comunes, Para la comercialización, De las escrituras, Junto, La iglesia católica, Trabajando con protestantes, Y digamos, Usamos todos, La misma biblia, Porque aceptamos, Porque tiene algo, De nuestros textos, Y un poco, De lo que tú, Quieres, Bueno, Mezclamos los dos, Y juntamos, Yo no, Yo no, Nunca, Jamás, Juntaré yo, Con los católicos, José Flores, También confiesa, En su libro, En cuanto de, Eugenio Nida, En el mes de mayo, De 1963, El visito, Del doctor, Eugenio Nida, De la sociedad, Bíblica, Americana, A la oficina, De la Biblia, De Madrid, Acompañado, Acompañado, Con los padres, Sarafis, Ausejo, Y Fonterrabia, Católicos, Padre, Mostró que las sociedades, Bíblicas protestantes, Han girado al, Ecumenismo, Está bueno, Está bueno juntarnos, Es bueno el, Ecumenismo, Claro que no, Que dijo, Eugenio Nida, En uno de sus libros, Eugenio Nida, Dijo, En cuanto de los, De los textos usados, De las sesenta, Para el Nuevo Testamento, Los traductores, Estas son las palabras de Nida, Son recomendados, Seguir el texto, Del griego original, Redactado por la sociedad, Bíblica, Británica y extranjera, De la Biblia, Editado por, Ebert Neso, Pero está abajo, De la libertad, Seguir aquel, Atrás de la versión, Inglesa, Autorizada, O la, Revised Standard Version, Traductores, Que son desconocidos, Con los originales, Son deseados, De seguir el texto, De la, 1981, 85, O 91, Textos corruptos, En inglés, Otra, Versión, Sancionada, Por la Comite, Dice, Nida, Que el quería, Que usen, El texto, De Neso, Que es el texto, De Nesto, Pues es esto, Ya tengo aquí, En mi mano, Nesal Island, Oye bien, El texto, Nesal, Es el texto, Crítico, Esto es el texto, De esta línea, No de esta línea, Es un texto, No perfecto, Ni correcto, En muchos lugares, Tiene muchos errores, Pero cada versión, Moderna de la Biblia, Se base, En el Nuevo Testamento, De esto, Del texto, Crítico, Texto católico, Texto corrupto, No de los textos puros, Seguimos leyendo, Del libro, De Kurt Allen, Esto se llama, Nesal Island, Ok, Entonces, Nesal Island, Él mencionó, Allent, Yo busqué, Un libro de Allent, Y estuve leyendo, El libro de Kurt Allen, El texto, Del Nuevo Testamento, De 1989, Por Erdman's, Publicadores, O Publishing, Página 33, Dice, La unificación, Se cumplió, Cuando la sociedad, Bíblica, Vertomburgo, Abandonó, Planes, Para una edición, Independiente, Diciendo, Que la GNT, Esto también, Se llama la GNT, De Nesal Island, No solamente, Debe ofrecer, El texto común, Más que todo, Debe ser, La responsabilidad, De la Comisión, Editorial, Kurt Allen, Black, Cardenal Martínez, Un católico, Cardenal, Metzger, Y Wilkren, Estos cinco nombres, Deberían ser expandidos, Hasta siete, Nida, Debería ser añadido, Porque él, No solamente, Inició la obra, Pero más, Tomó un parte, Activo, En cada sesión, Del comité editorial, El que estaba, Empujando, La sesente, La sesenta, Un ecuménico, Que trabajaba, Con católicos, Dijo, Esto está, Una buena versión, Debemos tener, Un nuevo testamento, Crítico, Y, Basar todo, Las versiones, Modernas, En esto, Pero, Este es un texto, Bueno, No, Claro que no, Pero leo más, De este mismo libro, De página 30, ¿Qué pasa, Con la esquina actual, En la que el actor, Del nuevo testamento, Griego, Se encuentra ahora, Con el texto nuevo, De Nestle Island, Aquí está, El texto, Es el mismo, Que el GNT3, Es idíntico, Con esto, Nos referimos, Al texto, Oficialmente reconocido, Por la sociedad, De bíblicas unidas, Y la iglesia, Católica, Fue factor, Significativamente, Nuevo, En la esquina, Más adelante dice, Los inicios, De este texto, Se remontan, Al finales, De la década, De 1940, Esto fue, Cuando Allen, Comenzó, Su asociación, Con Nestle, La vejésima, Primera edición, De 1952, Fue la primera, En tener su nombre, En el prefacio, De Nestle Island, Su primera tarea, Fue verificar, Los datos en el aparato, Y al mismo tiempo, Volver a reexaminar el texto, Y prepárese, Para una revisión del mismo, Ya, Se ha logrado, Un progreso considerable, Cuando en 1955, Por iniciativa, Del secretario de traducciones, Eugenio Unida, Eugenio Unida, De la sociedad, Bíblica, Americana, Se estableció, Un comité, Internacional, Para preparar, Una edición, Del nuevo testamento, En griego, Y más, Y más, Y más, Eugenio Unida, Está, Está atrás, De esto, El nuevo testamento, De griego, Que usan, Todas, Las versiones modernas, En traducir, No van, Ahora, Al texto recibido, O textos receptos, Solo van a este texto, Crítico, Católico, Esto es un libro, Lleno, De errores, Tengo en mi mano, Este libro, Yo quiero leer, El principio, De este libro, Ahora, Yo lo busque, En español, Y no lo hallé, Entonces, Yo tengo que traducir, De inglés, Aquí en el principio, Dice, Nesu, Crayó, Este texto, Basado, En los, Textos, Criticales, De los, De los, Siglos, 1800, Y el dice, Que, Utilizó, La obra, De Huesca, Y Hort, Huesca, Y Hort, Tomaron, Dos textos, Vaticano, Y Sinaítico, Y basaron, Estos dos textos, Su propio, Nuevo Testamento, Estos fueron, Dos textos, Tan, Corruptos, Que, Ni estaban, De acuerdo, En los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Había, Más que, Tres mil, Cambios, Son textos, Perversísimos, Pero, Así fue, Basado, Este texto, Ahora, Yo quiero, Que leas conmigo, Yo lo traduzco, De inglés, La confesión, De los que hicieron, Esta edición, Los textos compartidos, Por estos dos ediciones, Was adopted internationally, By Bible Society, Fue adoptado, Internacionalmente, Por Sociedades Bíblicas, The following, And following an agreement, Between the Vatican, And the United Bible Society, Entre un acuerdo, Con el Vaticano, Ah, Los católicos, Y las sociedades bíblicas, Has served as the basis, For new translations, For revisions, Made under their supervision, Es el base, De nuevas traducciones, Y versiones, Hecho bajo de su, Supervisión, Ok, It should naturally be understood, That a text is a working text, Debe entender, Que este texto, Es un texto, Una obra en proceso, It should not be considered, As definitive, Nadie debe considerar, Este texto, Como definitiva, But as a stimulus, To further efforts, Of verifying the text, Pero es, Algo para, Leer, Mientras que estamos, Todavía buscando, El texto, Del Nuevo Testamento, Ahora, Los que hicieron, Este Nuevo Testamento, Aquí mismo, Confesaron, Que ni es perfecta, Ni es terminada, Ni es de, Textos puros, Ni idea tenemos, Confesaron, Si esto es, De verdad, La palabra, Del Nuevo Testamento, O no, Somos, Críticos, De la palabra de Dios, Estamos cambiando, Poco a poco, Esta es la edición, 27, Hoy, Está en como, 28 o algo, El texto crítico, No es un texto, Terminado, Los hombres, Siempre están, Cambiando, Pero yo, Tengo la Biblia, Pura, Perfecta de Dios, Inspirada, Y preservada, En la King James, Porque vienen, De los textos puros, Pero, Toda versión, Moderna, Viene de esta línea, De textos, Que son los textos, Críticos, Corruptos, Católicos, Que ellos mismos, Dicen, Que no son perfectos, No deben tomar esto, Y decir, Esta es la palabra de Dios, Porque quien sabe, Los hombres lo cambian, Y quien sabe, Pero yo puedo tomar, Mi Biblia, King James, Y decir, Yo tengo en mi mano, La palabra preservada de Dios, Porque viene de los textos puros, No contaminadas, O cambiados, Por los hombres, Quiero enojar mucho, Cuando yo pienso, En lo que han hecho, Las sociedades, Yo los llamo, Suciedades, Las sociedades bíblicas, Han cambiado, La palabra de Dios, Mezclándolo, Con textos críticos, Los textos católicos, Con el propósito, De mezclar, Católicos, Con evangélicos, Para mi, Es feo, Yo no uso, La sesenta, Por, Las lecturas, Textuales, Si yo tomo, La mil novecientos sesenta, Empiezo yo, A leerlo, Yo veo, Los errores, Y como le digo, Verdad, Yo tenía la King James, Y la sesenta, Y cuando la sesenta, Dice algo, Que no dice la King James, Yo digo, ¿Por qué el cambio? Y muchas veces, El cambio, Era tan peor, Que yo pude decir, No, Esto no puede ser, La palabra de Dios, Aquí tengo muchos errores, Y eso es solo un muy poco, Muy poco, De los errores, Que existen, En la sesenta, Y yo no tengo tiempo, A leer todo, Verdad, Pero si tú tienes una sesenta, Búscalo, Yo les voy a dar ejemplos, Por ejemplo, Me pregunta es, ¿Quién mató a Goliath? Tú me dices, Tú me respondes, Oh, Todo el mundo sabe, ¿Quién mató a Goliath? Era David, Ajá, Y la Biblia perfecta, Y los textos, Puros, Pero en esta línea de textos, No, Tú vas a segundo de Samuel, 21, 19, Y la sesenta, Dice, Que el Hanán, Mató a Goliath, No a David, Pues es una mentira, Entonces, Todos los niños, En la escuela dominical, Oh, David mató a Goliath, No, Mentira, Si usted, Si usted, La sesenta, No, Era el Hanán, Según, Según Samuel, No, Era David, Tenemos otros pasajes, Que dicen, Que David mató a Goliath, No el Hanán, El Hanán, Mató el hermano de Goliath, Pero la sesenta, Mienta, Y dice, Que el Hanán, Mató a Goliath, En segundo de Reyes, Diez veinticinco, La palabra santo, Está añadido al texto, Pero el contexto, Habla de, Baal, La King James, El texto correcto, Que dice, Este, Templo de Baal, Que dice la sesenta, El santo templo, De Baal, Como, Baal es el diablo, El santo del diablo, Claro que no, Ni su templo, Templo es, Santo, ¿Por qué añadieron, Esa palabra? Ahora ya es santo, El diablo, Muchas cosas, En Job once, Doce, Que dice Job once, Doce, Dice que un ser hermano, Nació de un burro, Ajá, Como es posible, Ni idea, Pero según las sesenta, Si pasó, Que es esto, Bestialidad, Evolución, No, La Biblia es pura, Y tu me dices, ¿Cuál, ¿Cuál Biblia usas tú, Don Roberto, En español? Bueno, Tu vas a ir a www.rrb3.com, Es mi página antigua, En que yo hablo, De cuál versión uso yo, Yo uso la Valera, 1602, Purificada, Tu puedes conseguir, Uno de estos, A www.valeramilseisciento2.org, Y esta es la Biblia, En español, Tomado de este base, Nada de este lado, De los textos corruptos, Siguiendo solo los textos, Buenos, Y en esta Biblia, Todo está bien, No dice que, Nace, De un burro, Un hombre, Y en la, Seisenta, En Daniel 3.25, Cuando viene Jesucristo, A los tres, Ahí en la llama, Llama a Jesucristo, Solo un hijo de los dioses, No, La King James, Y la Purificada, Dice hijo de Dios, Porque sabemos que es Jesús, Dios estaba con ellos, Pero la sesenta dice, No es solo un hijo de los dioses, ¿Cuál de los dioses entonces? No, Es el hijo de Dios, Jeremías 5.17, En este versículo, La sesenta, Manda a los padres de Israel, A comer a sus hijos, ¿Canibalismo? ¿Quién cree en canalbalismo? Bueno, Los católicos, Porque en la misa, Dicen que coman Dios, No sé, Pero yo no, Yo no quiero una, Una Biblia tan perversa, Que dice que, No, Está bien comer a sus hijos, En Mateo 5.22, La sesenta, Quita la palabra, Sin causa, O locamente, Locamente, Lo cual, Hace a Jesús, Un pecador, Que está en peligro, De irse al infierno, Según Marcos 3.5, Pero Mateo 5.22, La King James, Y la Purificada, Dice locamente, Se enojó, Jesucristo, Pero tenía causa, Enojarse, Pero si enoja, Sin causa, Va al infierno, ¿Jesucristo va al infierno? En la Biblia perfecta, No, Pero en la sesenta, Si puede, En Lucas 2.22, Cambia ella, A ellos, Lo cual, Hace a Jesús, Un pecador, Que necesitaba, Un sacrificio, El contexto, Es María, Y según la ley, Cuando la mujer, Tenía un niño, Ella tenía que traer, Un sacrificio, De purificación, Un sacrificio, Para su pecado, Entonces, La Biblia perfecta, En la King James, Los textos perfectos, Dice ella, María, Los textos, Falsos, Dicen ellos, Incluyendo a Jesús, Jesucristo necesitaba, Un sacrificio, Por sus pecados, De veras, Era pecador, Mi Señor Jesucristo, Ninguna manera, Porque cambió, Por solo cambiar, Una sola palabra, Ya Jesucristo, Es un pecador, Según la sesenta, Que horrible, Juan 18.36, Por remover, O quitar la palabra, Ahora, La sesenta, Enseña, Que Jesucristo, Nunca gobernará, Ni reinará, En la tierra, No, Pero tenemos, La Biblia perfecta, Que dice, Ahora, Jesucristo, Estaba diciendo, Ahora mi reino, No, Pero el futuro, Si, Pero quitar ahora, Ya no va a gobernar, Ya no va a reinar, Que tremendo, En segundo, Corintios 2, Díaz, Cambia, Persona de Cristo, A presencia, De Cristo, Está hablando, Del contexto, De perdonar, Y en la Biblia correcta, De los textos correctos, Dice, Hay que perdonar, A otro hermano, En Cristo, En la persona, De Cristo, La sesenta, No, Yo no necesito, Perdonar a nadie, Ahora, Aquí en la tierra, Porque la sesenta, Dice, Que yo, Perdono, En la presencia, De Cristo, Entonces, Cuando yo voy, A rapto al cielo, Yo digo a otro hermano, Ok, Ahora te perdono, No, Debo perdonar, Ahora, A otro hermano, En Cristo, Porque cambia tanto, Es horrible, Una cosa, Más que todo, Más horrible, Que todo, Es segundo, De Corintios 4, 14, Cambia, Una sola palabra, Por, Con, Y en segundo, De Corintios 4, 14, Está hablando, De Jesucristo, Quien resucitó, Y si conoces, Tú el evangelio, Primero de Corintios 15, 1 al 4, Que es el evangelio, Que Cristo, Resucitó, Cristo murió, Por nuestros pecados, Fue sepultado, Y resucitó, Al tercer día, Según las escrituras, Jesucristo está en el cielo, Amén, Pero según las sesenta, No, Según las sesenta, De este versículo, Segundo de Corintios 4, 14, Jesucristo todavía está aquí, En la tumba, Los textos correctos, Dicen que, Resucitaremos, Por, Jesús, A ratos, Si uno muere, Antes de a ratos, Va a resucitar, Por, Jesús, Por el poder de Dios, La sesenta, Dicen no, Va a resucitar, Con, Jesús, Si resucitamos, Con Jesús, Donde está Jesús todavía, Aquí en la tumba, La sesenta, Deja a mi Señor, Jesucristo, En la tumba, Por haber cambiado, Una sola palabra, Al leer, Con los textos críticos, Es un error grande, Primero de Pedro 3, 21, La sesenta, Quita las palabras, A la figura de la cual, Los cuales están, En la 1909, Y los textos borros, Por esto, Por hacerlo, Ahora pueden enseñar, Que el bautismo, Salva, Somos salvados, Por bautismo en agua, No, Pero que enseña, La iglesia católica, La iglesia católica, Que enseña, Hay que bautizar en agua, Para quitar, El pecado original, Bautizar a los niños, Puedes ver, Por que están, Cambiando la palabra, Para traer, Otra vez, A la iglesia católica, Todos los protestantes, Por el ecumenismo, También tenemos, En la sesenta, La equivalencia, Dinámica, Muchas cosas feas, En vez de traducir, La palabra, Cambiaron la palabra, Con esta, Teoría, Por ejemplo, La palabra, Unicornio, Está en la Biblia, Varias veces, No, Está cambiado, De unicornio, A búfalo, Búfalo, El búfalo, Tiene dos cuernos, Dos cachas, El unicornio, Solo uno, Uno dice, Oh no Roberto, No existe hoy en día, El unicornio, No importa, Si existe hoy en día, Pero existía, Yo he leído, En diccionarios, Antigüísimos, Del, Renoseres, Yo no sé, Como es en español, Renosario, O algo, Y hoy tenemos, Uno que tiene dos, Pero había uno, Que ahora es extinto, Ahora ya no existe, Que solo tenía uno, En África, O algún lado, Yo no recuerdo, Eso es un unicornio, Solo con uno, Pero ellos dicen, No, No existe, Entonces cambiamos, Está bueno cambiar la palabra, Yo llamo a las 60, La Biblia, Búfalo, Cambió, Hemorroides, A tumores, Está bueno traducirlo, Así, No, Cuando uno tiene hemorroides, Es en un lugar, Específico, Y si duele, Un temor, Tumor, Puede estar en cualquier lado, No está bueno, Que permitimos a gente, Cambiar nuestra, Biblia, Y cambiar palabras, Cambien, Cristo, A ungido de Dios, Pues sabemos, Que Cristo es un ungido, Pero si la palabra en griego, Es Christos, Yo quiero Cristo, No el ungido de Dios, Esto es equivalencia dinámica, Cambia vaso, En 1 Tessalonicenses 4, 4, A esposa, El contexto es, Disciplinar su cuerpo, Pero ahora las 60, Dice que puede disciplinar, El hombre a su esposa, Uy, Ya puedo golpear a mi esposa, Uy, Que bien, No, Está mal, Porque han cambiado, Cambio la palabra, Erreje, A solo un hombre, Que causa división, No, Pero la palabra es, Erreje, Y es una palabra fuerte, Y aún más, Muchas cosas, Quita la palabra infierno, Completamente, De todo, El antiguo testamento, La 60, Cambia la palabra, Imputada, Imputada, La imputación, Es una, Enseñanza bíblica, Una doctrina bíblica, La 60 dice, Ah, Debemos quitar, Esta palabra, Completamente, De la Biblia, Imputada, ¿Sabe por qué? Porque Eugenio Nida dice, Hay una mala palabra adentro, Nunca pensé yo, En esto, Cuando la I está, Un hombre, Con mente sucia, Va a mirar, Una palabra, Y decir, Ah, Esta palabra, No debe estar en la Biblia, Porque contiene, Otra palabra adentro, Ah, Ajá, Tú eres un hombre, Con malos pensamientos, La 60, Es una versión, Muy, Muy, Fea, Y, Durante los últimos, 20 años, Muchos han fijado, Muchos han apartado, Muchos han escrito, Libros en cuanto de esto, Este hombre, Todavía defiende, Calvino George, La 60, Yo no sé, Cómo, Aunque que dice, Que es King James en inglés, Pero, La 60 no lee igual, Que la King James, Otros han escrito, Libros, Verdad, Yo no me queda tiempo, Hablar de todo, Pero muchos, Han fijado, El problema con la 60, Y ya no quieren, Lastimosamente, Hay gente que dice, Que son cristianos, Bautistas, Fundamentales, Que todavía, Defienden, Aquí tengo esto, En una iglesia, En California, Conseguí, La edición, Bautista, Fundamental, De la 60, Este hombre me dio, Y abrí, Y vi, Una cosa espantosa, Lo miras, Esto es un símbolo, Del ocultismo, Algunos dicen, No, Esto solo es el símbolo, De la trinidad, No, Es un símbolo, De ocultismo, Las brujas, Usan este símbolo, Es de la nueva era, En inglés, Estamos contra, De la New King James, Porque la, La New King James, La nueva rejaime, Está no basada, Completamente, En estos textos, Mezclar un poco, De los textos críticos, Y estaba muy en contra, Porque en el principio, De la New King James, Miren lo que pusieron, Aquí está, La New King James, Y ahí está, Este símbolo, De ocultismo, Hermanos, Solamente hay una Biblia, En inglés, Que es pura, Es la King James, Cada, Otra, Revisión, Cada una, En inglés, Viene de este lado, Y no, De los textos puros, La única Biblia, Correcta, En inglés, Es la King James, No existe, Ni a un, Otro, En español, Si tú quieres, Una Biblia pura, Solamente hay, La Valera 1602, Purificada, Y de aquí, Puedes conseguir, La Valera 1602, Putor, Tú no puedes ir, A cualquier, Librería cristiana, Y conseguir la Biblia, Purificada, Porque muchos, Hoy en día, Están usando la 60, Y no quieren cambiar, Y es muy triste, Muy pocos, Quieren la palabra, No quieren aceptar, La verdad, Y yo le di, La verdad, Su base textual, Era de los textos críticos, Aunque que, Si, Tenían textos buenos, Mezclaron los dos, Su método, De traducir, Era usar esta forma, Por esto, No traducieron bien, La meta, De traducir, Era ecuménico, Juntar, Los católicos, Y cuando lees, A las 60, Leo yo, Muchos, Errores, Bastantes, Errores, Por esto, Yo no quiero nada, Con la 1960, Yo uso, La purificada, Y ya tengo, Aquí en inglés, Y en español, Bilingüe, Yo solo uso, La biblia, Pura, De dios, Entonces yo, Quería compartir contigo, Todo esto, Y preguntarle, Cual biblia, Usas, Algunos, Todavía, No, No saben, Que la 60, Tiene, Este, Derecho, Ah, Como se llama, Del autor, O algo así, Y si uno quiere imprimir un folleto, O un libro, Usando pasajes de la 60, Tiene que pagar, Un porcentaje, A ellos, Si quiere usar, Este texto, La purificada, No, Tu puedes usar la purificada, Sin pagar nada, Sin cambiar, Yo no quiero apoyar, Al papa en Roma, Yo no quiero apoyar, Al Vaticano, En ninguna manera, Yo quiero la biblia, Pura de Dios, Y quiero usar la biblia, Correcta, La biblia dice, En Lucas 11, 28, Bienaventurado, Lo que oye la palabra de Dios, Y la guarda, Por esto, Yo quería compartir contigo, La verdad, De donde viene la 1960, Yo, En ninguna manera, Uso, Esta versión económica, Producida por, Lo que parece, Como un jesuita, Eugenio unida, Si no es jesuita, Pues es un hombre, Que trabaja con católicos, Y los católicos, No quieren nada de Dios, Y de la verdad, Quieren ellos, Su biblia imperfecta, Ellos han, Perseguido, A los que querían, La biblia pura, Y viene de textos, No puros, Ahí está la verdad, Y ahora, La pregunta es, Que quieres, Si quieres la biblia pura, Que lea con la biblia pura, En inglés, La King James, Valera, 1602.org, Mi página antigua, Es rrb3.com, Tu puedes ir ahí, A buscar donde dice, La biblia española, Y tengo más información, Gracias por ver este video, En YouTube, Tengo otros videos, También, En cuanto de, La historia de la biblia, Espero que fue una bendición, Dios te bendiga, Adiós, Gracias por ver este video,